Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la sesión número 11 de la Comisión Edilicia de Reglamentos Colegiada con Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Siendo las 14 horas con 37 minutos, damos inicio a la misma, por lo que le pido a la regidora Susana, secretario de esta comisión, nos declare la asistencia y el colo, por favor. Muy bien, con permiso, presidente. Licenciado Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Licenciado Susana Jaime Mercado, presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Mireya Franco Barba. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Karina González Pérez. Julián Arlet Mariano Alvarado. Presente. Muy bien, presidente. Somos siete de ocho integrantes de estas comisiones, por lo tanto, hay quórum legal y válidos los acuerdos que de ella emanen. Muchas gracias, secretario. Tenemos quórum, por lo tanto, seguimos con el segundo punto del orden del día, por favor. Leemos el orden del día, que en el punto número uno es registro de asistencia y declaración de quórum, segundo propuesta del orden del día y en su caso aprobación, tercero revisión, análisis y en su caso aprobación para abrogar el actual reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco. Cuarto, revisión, análisis y en su caso aprobación en lo general y en lo particular, el nuevo reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, puntos varios. Punto número sexto, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora, secretario. Se pone a consideración el orden del día, los presentes, si están a favor del mismo, favor de manifestarlo, levantado su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, continuamos con el tercer punto del orden del día, por favor. Punto número tres, revisión, análisis y en su caso aprobación para abrogar el actual reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco. ¿Ves cuánto? Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con el punto, quiero agradecer la presencia del licenciado César Omar Reynoso, que viene de parte del órgano de control interno del licenciado Alberto Barba Muñoz, que es analista especializado del área de la oficina de mayor, que nos apoya en el tema de reglamentos, y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, dándole seguimiento a este punto, y después de varias reuniones, en el caso del control interno, con Adalberto, con el área de sindicatura, donde Juan Miguel de la Mora, el licenciado, nos apoya con los reglamentos, y también una mesa de trabajo con los regidores de ambas comisiones, pues está proponiendo a esta comisión este reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Patitlán de Morelos, y esto con la finalidad de, pues de aprobar el que ya teníamos, por este nuevo reglamento, esta nueva propuesta, cuyo objetivo es regular y armonizar su aplicación, integrando al municipio los sistemas nacionales y estatales anticorrupción, con el propósito de que las autoridades competentes prevengan, detecten, investiguen, y en su caso sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción que incurran los servicios públicos municipales, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, y las demás leyes y normas aplicables en la materia. De manera específica, al área que le corresponde cumplir con esta encomienda, es el órgano de control interno, por lo que nos acompaña aquí el licenciado César Omar Reynoso, quien sí le pediría, si nos apoya un poco, en el sentido de hablar un poquito más acerca de este reglamento. Si tienen bien, darle el uso a la voz, por favor de manifestar levantando su mano, por favor. Adelante, mi estimado César. Muy buenas tardes a todos. El reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, el actual, el vigente, pasa y queda a ser obsoleto, dado que el sistema estatal anticorrupción nos hizo ciertas observaciones, entre ellas, en el cual el órgano interno de control tiene que tener una posición y una participación un poco más activa, en el sentido de que tiene que tener voz y voto en la participación y no nada más formular como secretario técnico. Entonces, básicamente, entre las reformas en general que se vierten en él, para que se apruebe este nuevo, va en el sentido de la conformación del desempeño que tendrán sus participantes y cómo se va a conformar el sistema municipal anticorrupción, que esto se conformará con el Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, así como el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que sería el presidente de ambas quien presidiría el sistema municipal anticorrupción. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda sobre el tema, favor de manifestarlo. Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente Contonencia. Buenas tardes a todas y todos. Yo, como bien lo mencionaste, pues ya nada más que decir, pues ya las consideraciones, preguntas, cuestionamientos y demás, pues ya se vienen a la mesa de trabajo y por eso pues doy agradecimiento siempre por la apertura a las sugerencias de su segura servidora. Y segundo, pues dar el parabien por el trabajo, el mejora regulatoria, porque luego son cosas a las que nos cuesta un poquito más entrarle, que no sea el trabajo del día a día en las comisiones o en las dependencias, sobre todo para armonizar o atender las solicitudes de las dependencias a nivel estatal y pues para armonizar las normas, al menos en esta materia, a nivel estatal. Entonces, pues nada, es cuanto. Muchas gracias, regidora Rebeca. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Bueno, yo sí. Lo primero agradecer, obviamente, las aportaciones de los regidores presentes en este tema. Agradecer al área de sindicatura que apoya con los reglamentos, al área de órgano de control interno que tiene que ver con este tema, al área de oficialidad mayor, a través de Adalberto, que ayuda también y abona a que tengamos un marco normativo más a la vanguardia, más acorde a nuestros tiempos. Insistimos, ¿no?, como en cada comisión, que esto depende mucho de las dependencias del gobierno municipal, en el sentido de que deben de estar actualizados en cuanto al tema jurídico de cada una de sus áreas, conocer sus reglamentos, manuales, leyes estatales, federales e incluso internacionales, para poder así proponer los cambios en la materia de su injerencia a este pelo ayuntamiento. Así es que agradezco que hay dependencias que sí están interesadas en hacer esto y por eso estamos aquí trabajando en pulirlas y actualizarlas y aprobarlas. Entonces, si no hay ningún comentario más, pongo a consideración de los presentes el aprobar el actual reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, y aprobar el nuevo proyecto del reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, en lo general. Ah, perdón, gracias, regidora. Es que aquí en el orden del día no lo tengo separado, pero sí es mejor de esa manera. Entonces, como primer punto, que sería el tercero, es que se propone abrogar el actual reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Quienes estén a favor de aprobarlo, a favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Dos, cuatro, seis, siete votos a favor. Aprobado por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, regidora. Punto número cuatro, revisión, análisis y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del nuevo reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias, regidora. Bueno, ya está el análisis, ya está la discusión, por lo tanto, se propone el aprobar el nuevo reglamento. Quien esté a favor del punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Tengo una duda. ¿Se aprueba el reglamento en la comisión o se aprueba enviarlo a el favorable ayuntamiento? Se aprueba el nuevo proyecto que se sometió a consideración. Obviamente tendrá que pasar al pleno ayuntamiento para su aprobación o no. Muy bien, gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Punto número cinco, puntos varios. ¿Alguien trae algún punto varios? No, por lo tanto, continuamos con el último punto del orden del día. Punto número sexto, clausura. Siendo las 14 horas con 47 minutos, damos por concluida la sesión número 11 de la Comisión Inicia de Reglamentos, colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias.